Oré María, de María, lentibana ya Oré María, lentibana ya ¡Sé, qué sé, amor María! ¡Ah, María! ¡Sé, qué sé, qué sé, amor María! ¡Oh, po, po, po! ¡Poía es esta! ¡Melo cari, falo, esta, ¿a esta! ¡Oh, María! María, de María, de María, de Estolizé-se. Or, de Vazis está cala, cala, su amor, María, de Vazis está cala, cala, su amor, María, de María, de María, de María, de María, de María, de María. Música Música Música